Ardao Mareco Ante Verde 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 Para decirme sí, debes decirlo porque, no tiene sentido para mí, mi vida sin ti. Cada instante atenderé, hasta cuando, 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 de pronto te veré, sorridente al canto a mí. Dime cuando tú verás, dime cuando, 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 y baciándo me dirás, no nos las veremos mai. Dime cuando tú verás, dime cuando, 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 y baciándo me dirás, dime cuando, cuando, y baciándo me dirás.